Dijeron que no, que es más, se lo pasaron al comité de crisis del Ministerio de Trabajo de la Nación para que ellos sigan la negociación allá. ¿Y esto, bueno, significa que se hace cada vez más dura la situación? Sí, seguramente. Los compañeros lo que buscan es sí o sí volver a trabajar, que no se pierdan los puestos de trabajo, que se mantengan los 150 puestos de trabajo que están en la fábrica de Palpalá y, bueno, la fábrica, la empresa está dura. Piensa en el cierre y en la indemnización de los compañeros, lo cual no aceptan para nada, ¿no? Que está llegando una persona del directorio para hablar con los trabajadores directamente. Entonces, ¿este diálogo va a ser con todos los trabajadores o cómo va a ser? No, pidió hablar solamente con 20 trabajadores que elijan, comisiones, sectores, solamente con 20 representantes, 20 representantes de los trabajadores para dialogar con ellos. Nosotros de mi banca, ¿no? Hemos tratado de presentar en el Consejo Deliberante, pedí el acompañamiento de dos concejales más para llamar una extraordinaria, por lo menos, pero hasta ahora no se da. Vemos que no se toma con seriedad, este es un preocupante, tanto en Palpalá, en la provincia, un proyecto de declaración que presenté yo antes de ayer y quería que se traten extraordinarias. Hasta ahora los muchachos ven desilusiones, ¿no? Prometen, le prometen y no consiguen nada.